Papa Francisco pidió a obispos no cansarse de cercanía con el pueblo. Obispos venezolanos se reunieron el martes, con el Papa Francisco, en el Vaticano, durante la visita a Adlimina donde abordaron la crisis que enfrenta el país. La conferencia episcopal informó que en el encuentro su santidad agradeció a los prelados su cercanía con el pueblo. El Monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas y secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, calificó de fructífera la reunión con el Papa. Él ha demostrado al Episcopado Venezolano su cercanía y a través de todos nosotros los obispos hacemos llegar al pueblo venezolano en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que siempre hay un espacio para la verdad, libertad, justicia. Siempre hay un espacio del Evangelio para el encuentro y para la construcción de un mejor país. El representante de la Iglesia Católica expresó que el sumo pontifice les pidió que se mantuvieran junto a los venezolanos para buscar una solución a los problemas que atraviesa la sociedad. El Papa Francisco nos pidió a nosotros los obispos, a los sacerdotes y a todos lo que hacemos vida pastoral en nuestro país a acompañar a nuestra gente y buscar las soluciones que nos permitan dar respuestas a las necesidades y a las urgencias que tienen cada uno de los venezolanos. Unión Radio